Muy buenas chicos, comenzamos la serie, primer episodio, Knackertown, vamos a ver que tal se nos da esta partidita chavales, ya sabéis que, bueno, pues estamos aquí con el ballista, o balista, como queráis llamarlo, y bueno, Knackertown, dominio, vamos a ver que tal, a ver si puedo matar alguno, vale, empezamos bien, empezamos matando, a tope, bueno, no seré el mejor del mundo, no, este es un videojuego online, uuuh, por favor, uuuh, 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 vale, 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 tengo rachas pequeñas chicos, ya sabéis que yo me pongo rachas pequeñas, no me importan las veces que me maten, no me importa, eh, lo que sea, sinceramente, no da igual, yo me quiero sacar el ballista de oro, y aquí lo vais a tener chavales, así que ya sabéis, mierda, en serio, madre mía, cuando se van a poner así, ojito, eh, ojito al dato, por si acaso, vale, en serio, tío, he empezado, he empezado muy fuerte, pero nos están cogiendo el respawn, chicos, y eso, a mí no me gusta ni un pelo, no me gusta ni un pelo, uuuh, para tu casa, chaval, para tu casa, para tu body, para vuestra people, a ver dónde viene la gente, madre mía, tío, en serio, que campero la peña, eh, que camperilla, pero bueno, vamos a intentar, chavales, y sacarnos una buena partida, por lo menos, por lo menos, por lo menos, que sea, yo que sé, unas 30 bajas con el endip, no estaría mal, eh, la verdad, impacto, vale, también puedo sacar la secundaria, por supuesto, no me importa, no me importa para nada, como si yo hago así, y le hago así, así, y la, uy, vale, me tengo que poner C4, y también me tengo que poner C4, fantástica, por lo que veo, que no me he acordado, uuuh, qué lástima, tío, le llega a pegar ese tiraco, le llega a pegar ese tiraco, y me voy, vamos, de la partida, así, como el que no quiere la cosa, dónde está la gente, hay gente, tío, dónde está la piña, muere, ahí arriba hay otro, creo, impacto con el ballista, increíble, mejor persona, mejor madre mía, a ver, no siempre voy a estar haciendo quiscopes y tal, vale, que lo sepáis todos, que yo, de quiscope ando bastante corto, sinceramente, a ti te tengo que matar con pistola, no me importa, sinceramente, aunque falla el primero, pero bueno, no pasa nada. Vale, perfecto, uy, que casi me matas, muy bien, otro más, tiene que venir por ahí, 3, 2, 1, uy, pensaba que iban a aparecer por ahí, pero no, vale, por el medio, tío, mis compañeros no sé qué coño están haciendo, pero bueno, qué se le va a hacer, qué se le va a hacer, no, pero no cojáis alfa, cabrón, porque bueno, si cogen alfa, yo me puedo poner por aquí, como el que no quiere la cosa, no, pues esto es nadie, vale, pensaba que iban a venir por ahí, hostia, que chaval, que de peña hay ahí, vale, nadie, oh, hostia, casi me mata el cabrón, ni tan malo, uy, como he podido fallar eso, vale, recargamos esto, totalmente virgen el ballista, ¿ven, chaval? Vale, ya sabéis que totalmente virgen, así que bueno, pues obviamente también nos tendremos que sacar lo que viene siendo los camuflajes, todo eso, de tiros de la cabeza, tiros más cerca de hace cuánto, tiros lejanos, vale, así que bueno, pues la verdad lo estamos cogiendo bastante sanos a esta gente, cuando tú quieras, tiras el C4. Vale, cambio de respawn, creo, eh, cambio de respawn, no, cambio de respawn, no, vale, bien, 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 lo estamos haciendo muy bien, tío, bueno, a ver, a esto lo voy a matar con la pistola, pues se lo merece. Vale, vale, no os metáis tanto en el respawn, por favor, no os metáis tanto en el respawn, tirad algo por ahí, a ver si acaso a lo mejor doy a alguien o algo, que nunca se sabe. Vale, 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 vale Impa el trueno Me están poniendo fino Me he quedado poco para sacarme la rancha Vale, obviamente tampoco me quiero meter tanto en el respawn Y tal, porque cuando nos cojan El respawn por la espalda, nos vamos a quedar helados Y nos quiero Falta poco para Finalizar esta primera ronda Llevo 16 bajas, no es tan mal, la verdad Me pego unos cuantos quick copy que no están nada, nada mal Nada, nada mal, sinceramente A ver dónde está la peña, tío Es que la peña se pone ahí, tío A campear al máximo A ver todo Ahí hay otro Wow, chaval, que fail Wow, por la espalda, tío Están campeando a muerte En la casa, en el acogonante ¿Cómo pueden campear en la casa? Deberían salir para afuera Pero bueno, chavales, yo voy a grabar Solamente este primer episodio, vale Si veo que hay muchos likes, mucho apoyo y tal Seguiré subiendo y grabando vídeos Por cierto, estoy en la segunda cuenta Como ya habéis visto en la pequeña intro ¿Vale? Así que bueno, chavales Ya sabéis, darle mucho apoyo Mucho amor al vídeo Porque yo creo que se lo va a merecer Bastante Y bueno, es Black O2 Que yo sé que a todo el mundo Justo a Black O2 Yo sé que a todo el mundo Le encanta Black O2 Buah, chaval Bueno Ya están con las mierdas de Hostia Madre mía ¿Cómo he podido fallar eso? ¿Cómo he podido fallar eso, chaval? Nadie por ahí Que hay uno Han cogido bravos No me importa que perdamos la partida y tal No lo prometo Hostia, tío Qué cerdo ¿En serio estabas ahí? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Pa' tu casa, chaval Pa' tu casa, pero Bastante fuerte A ver ¿Te imaginas que le pego así en a uno? ¡Wow, tío! ¿Y este hombre? Vale En la próxima partida, chavales Me pondré inserción táctica Lo más seguro Porque así cuando puedo aparecer No me salga del Naka Y eso es bueno, ¿vale? Eso es bueno Aquí viene gente ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh, chaval! Fuera, fuera, fuera ¿Pero qué haces aquí? Saca pistola otra vez Vale, nada Tengo cuatro balas Y las puedo utilizar, ¿eh? Bastante fuerte ¡Wow, tío! ¿Qué dices? ¿Pero qué haces aquí? ¡Ay! ¿Qué haces ahí, compañero? ¡Qué campero! ¡Qué campero, tío! Si acaso Nunca se sabe ¡Ve! Le he dado a ese A ese tío le he dado, tío A ese hombre le he dado, macho ¿Qué me estás contando? ¿Te imaginas que le pego desde aquí a uno? ¡Uh! Desde fuera Me has asustado, tú No me asustes así ¿Qué? ¿Qué? Y esos dos No los he visto Vale, vale No está mal No está mal Tiro P Para dar por culo, básicamente No por otra vez El P Es una de estos Que da mucho por culo, tío ¡Ah, tío! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Vale, venga, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Perdemos B? Perdemos B, tío Estamos perdiendo B, chavales Me voy a caer en todo 22-20, ¿eh? Pero estoy pegando buenos Cuidiscopes, ¿eh? La verdad Estoy pegando unos buenos Cuidiscopes ¡Eh! Impacto, tío Hay que ver Hay que ver Obviamente cuando ya tendríamos Que conseguir los camuflados Esto de Qué coraje me da esa peña, tío Así se ponen allí Vale Están tirando cosas ¡Pues! ¡Bah, tío! Más que la táctica también En este drive Más que la táctica Voy a iniciar también Madre mía Wolf Wolf Speed Está sacando a Torstimeche Para allá Para ti también Hay para todos Wilson Para ti ¡Ah! Vale ¡Eh! Vale ¡Ay! Por la espalda, tío Por la espalda Vale, bueno Está bien Ha estado chula esa, tío Ha estado chula No sé qué coño me saco por ahí Baja furiosa, ¿eh? Impacto, tío Me cago en la puta Del impacto de mierda, macho Me voy a cagar En los impactos de mierda Así de fácil lo digo Bueno Se saca La pinga Esto para ti Esto para ti Mete la bala Tío Cómo sabía que A ver Qué cerdo, tío Qué auténticamente cerdo El chaval ese Para ti, caballero ¡Ay! Qué lástima, tío Qué auténticamente lástima, tío Bueno, de estos zarcoches También dan puntitos Vamos, tío De cabeza Para ti Madre mía Esto es intratable, ¿no? Esto es intratable, por favor Eso me gusta Bueno Zoom desbloqueado Madre mía, tío Es que se pone ahí Con la puta ligera, tío Es acojonante No lo ha visto No lo ha visto a ese hombre Impacto Vale Qué gola Y los impactos me encantan ¿Por qué no me ha disparado? Sin sentido, ¿eh? Mira lo que ya ¡Oh! Qué lástima Qué lástima Imagina que le pego así en a uno, tío Ya es para irme ya Oh, tío Por las palas, chaval 34 bajas ¡Oh! ¡Ah, tío! Se están metiendo tanto en el respawn Qué flipas, tío A ti, caballero A ti, caballero Madre mía Se me llega a sacar esa doble Esa triple, perdón Perfecto 37-35, chavales Con el sniper Espero que os haya gustado Este último O no, este último Te voy a decir Este primer episodio Chicos Espero que lo hayáis disfrutado Comentarme qué me ha parecido Darle un pedazo de like Si queréis Si queréis Que haya Perdón Que haya más vídeos De esta serie Y bueno, chicos Este es el primer episodio piloto Si veo mucho apoyo Significará que queréis Más Black O' Dawn Más Rock to Ball Así que espero que os haya gustado Comentarme qué me ha parecido Seguidme en las redes sociales Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo, chicos Nos vemos Besos a todos Chavales